¿Qué problema es que tiene Ana María? ¿Qué pasa con esta costa? Me da mucha lazaria Ella sufre del cantomaría Y todo lo que agarran sólo lleva pa' su casa Cuidado con María La Pertómana María La Pertómana Cuidado con María La Pertómana Cuidado con María La Pertómana La Pertómana Con María Buah, 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 buah. Buah, buah. Nelson Ruecord. ¿Dónde estás, Nelson? Y mi amigo Pavel. Esto es Pavel Cilapego. Todo el mundo con las palmas, con las palmas, con las palmas, dice Arriba, 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 arriba Dale patoleo Las mujeres no quieren nada con ella, porque dicen que se roban los maridos Las mujeres no quieren nada con ella, porque dicen que se roban los maridos Como todo lo que hagan se lo lleva, en su casa se meten en un escondido Tien cuidado con María, la clandómana, cuidado con María La clandómana, María y María, la clandómana, señor de María La clandómana, venga María, la clandómana, la chula María La clandómana, la buena María La clandómana, María, la clandómana, María, María La clandómana, María, María La clandómana, que vengan María La clandómana, María, María La clandómana, María, la clandómana La clandómana, la clandómana, la clandómana ¡Ey! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 dejado solo, que se ha llevado todo, por esto voy a hacer, lo que me dice el coro, ahora voy a hacer, como dice el coro, como dice, déjala que se vaya, no te busques problemas, mira hacia adelante y verás que hay otra que está más muerta, mira hacia adelante y verás que hay otra que está más muerta, déjala que se vaya, no te busques problemas, mira hacia adelante y verás que hay otra que está más muerta, mira hacia adelante y verás que hay otra que está más muerta. Música 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 Música